Yo para mí, ser hincha de Peñarol es como ser hincha de la patria. Yo tengo debilidad por los jugadores que te das cuenta que sienten la camiseta, ¿no? Son semidioses, son gente mítica a la que adoran. El socio del club, en la categoría can del interior. El más original que hice fue una jeringa, sacando así sangre amarilla y negra. ¡Halo! Roddy, mirá, queremos hacer una bandera de 300 metros de largo y 50 metros de hacha. Y dije, pero estos están largos, ¿cómo 300 metros? Es gigante lo que me estás diciendo. Y Peñarol para nosotros es un viaje de ida. Tuve un infarto por Peñarol. Casi me muero por Peñarol. En cualquier parte del mundo que encontrás con un hincha de Peñarol, no lo viste nunca en tu vida y es tu hermano. Es inexplicable. Que me entierran con la bandera de Peñarol. Y el día que me reduzcan, me voy a hacerme llevar la una para el barón. De un jugador de Vélez, decíme, en pleno partido no puedo creer la hinchada que tiene. La hinchada es el medicamento, el alimento necesario para que funcione cualquier equipo. Te digo la promesa que hice si ganamos la Copa Libertadores, me cortaba este dedo. Lo prometí, prometí esta falanga. Con 24 años, bien pequeña, bien la final, ya me jugaron a ser el campeón del siglo. Con mi hermana. La vida por los colores, siempre. Peñarol, te sirvo acá. Peñarol, mamá. Ya no sé si Peñarol es mi vida o mi vida es Peñarol. Es amor. Es amor. Es como querer a un hijo, como querer a la madre. Esa hinchada querida que te sigue donde vayas, con amor y con agallas por ti va a dejar la vida. Podemos perder, pero vos perdés un partido de fútbol. Porque la pasión siempre va a estar, nunca va a morir. La pasión nunca pierde, porque esto es Peñarol.